Hoy vamos con Pablo Lyle. ¿Qué está pasando con Pablo Lyle? Esta triste historia de este actor que lleva dos años prácticamente en un proceso legal difícil, complejo, donde tiene muchas vertientes todo este tema. Vaya, no es un tema fácil de tratar porque siento yo que primero murió un ser humano, ¿no? En este caso tan desafortunado. Luego otro ser humano pierde la libertad por una pésima decisión, por un momento de rabia y es prácticamente es un momento. Pero ¿cómo les cambió la vida a todos? Se iban a casar. El señor se llamaba Juan Ricardo Hernández. Más de 60 años y se iba a casar como al día siguiente o algo así. Bueno, dos, tres días después de que fue el golpe. Y la vida ya les cambió. Por eso la señora exige justicia. Exacto. Entonces aquí hay dos posturas, ¿no? Hay la postura de la familia, por supuesto, de Pablo, del mismo Pablo que ante la prensa nunca ha hablado. Sí. Nunca. No lo hemos escuchado. No hay una sola declaración de Pablo Lyle, ¿ok? Es importante decir esto. Nunca hemos escuchado cómo vivió ese momento y cómo ha vivido el proceso. Por otra parte, los que se han hablado es la familia de este señor que exigen justicia. Ellos no quieren llegar a un acuerdo. Ayer el abogado de Pablo declaró que él busca la conciliación entre ambas partes y que esto haga que Pablo salga liberado, ¿no? Pablo al final del día lleva dos años en este proceso desgastante en todos los sentidos. Yo creo que prácticamente está en la ruina, ¿no? ¿Será? Sí. Sí, sí. Se dice que su familia es quien lo ha podido apoyar con la cuestión económica, pero prácticamente está en la ruina. Pero más allá de eso, lo emocional, ¿no? Lo devastador que debe ser cargar con tu conciencia de lo vivido sumado a este carvario. Este carvario. Por un mal momento, una mala decisión, una reacción visceral, ¿no? Y que durante este tiempo se fue la carrera al caño, ¿no? Que seguramente, desde mi punto de vista, en el momento, si llegara a ser liberado, seguramente va a tener alguna oportunidad laboral. Seguramente, sí. Yo no creo. Nos encantan los regresos, ¿no? En México y en América nos encantan los regresos, así los triunfales. Claro. Hayan hecho lo que hayan, hayan. El ave Fénix. Hayan hecho. El ave Fénix. Sí, claro. El resurgimiento de una figura siempre será muy interesante verlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Hasta el momento es una muy triste historia, muy desafortunada, donde hay mucho sufrimiento por medio, tanto de las dos familias. Y, por supuesto, del que está en este proceso legal, que por pandemia, pues, se ha retrasado y ni siquiera sabe el veredicto. Mira, dice Fabiola Mendoza, hasta el hermano de Pablo vendió su gimnasio para ayudarlo. Ajá, sí, sí, sí. Pues es que es familia, ¿no? Finalmente. Claro, y entonces el daño colateral que pasó ahí, pues, afectó y arrasó con mucha gente, ¿no? No solo con Pablo, su pareja, su esposa. Exacto. Dice Tamalito Occidental, ¿o no? Él mató a una persona. Yo creo que ese muerto merece justicia. Pues, sí, eso lo decide la ley. La ley, ¿no? Lo decide la ley. Ahora, aquí hay, acuérdate que ya se viven dos juicios, Producers. El juicio legal y el juicio público. Claro. O sea, una cosa es lo que vayan a decidir, y lo está viviéndole a Sargómez. El juez le dijo, libre. Pero, pero, a ver, el público que dice. El público que dice. Bueno, Juan Boscollo y Nicandro le dijeron, no hay problema, te apoyamos. Pues, sí, pero son dos de un mundo que están diciendo cosas muy desagradables también hacia Eliazar. Así la historia de Pablo Olay. Así está Pablo Olay. Bueno, vamos, desafortunadamente él se buscó esa situación, dice Oreiro 123, pues sí, nadie más que él. Erika López de Treviño dice, perdón, Alex, con todo respeto, a ti no te gusta que te den la contra. ¿Cómo? Pues no sé, que eres bien, que eres así como que muy, sácale punta. No, lo que pasa es que soy un hombre bastante seguro, y que mis ideales los tengo muy claros y mis posturas. O sea, no, no, no soy alguien que está, ay, qué opino, qué digo, cómo lo digo, ¿no? O sea, ese es, a lo mejor así se confunde un poco, y a veces a la gente le gusta que seas un poco inseguro. Y que te vayas así como que, ah, no, pero entonces. Ajá, sí, pues sí, lo que digan, ajá. Pero no, si te convencen, como hace rato lo de la Trevi, empezaste así como que muy, 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 que la Trevi, y ya te dije yo, Alex, estás mal. Y tú me dices tus argumentos, y que te dije, oye, tienes razón, exactamente, y me llevó la contra como quien dice, o sea, me estaba diciendo, no, Gloria, así, 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 entonces, una cosa es que, y finalmente, pues, tú puedes tener la percepción que desees, pero yo lo que te digo, yo me conozco muy bien, eh, o sea, créeme que lo que la gente pueda venir a decirme de cómo soy, no, no me afecta ni para bien ni para mal, porque yo sé quién soy, yo me he psicoanalizado muchísimo con especialistas, así que en eso lo tengo muy ubicado. Claro, claro que me conozco, conozco mis debilidades, conozco mis fortalezas y conozco todo, no, como digo, uno se tiene que conocer, pero no se sabe como gaviota, pero fría como una león. Ok. ¿Y si soy león? ¿Eh? ¿Soy león? ¿Eres león? Sí, soy león. Mira, tenemos un super chat de Diana Lisbeth Fortes, nos mata cien pesos mexicanos, y nos dice, hola chicos, no sé si recuerden, pero mi mamá tiene cáncer. Ah, ok. Gracias a Dios ya mejoró, han sido días difíciles, pero su programa nos alegra mucho los, las ocurrencias del producer, o sea, su servilleta, y las caras del Alexito, gracias, no, hombre. Gracias, ¿cómo se llama? Se llama Diana. Diana, un beso a tu mamá y un beso para ti. Qué bueno que ya, perdón, está mejorando tu mami, que siga así, bendiciones, buena vibra, ánimo pa'lante, y pues aquí nos tienen. Y claro, este tipo de contenido es el que de alguna manera ayuda también, no estoy diciendo que este programa sana, sino que. Pero buena vibra, mandamos buena vibra. Exactamente, y un programa donde se están divirtiendo, donde se están diciendo barbaridad y media, ¿no? Este, y debatiendo, y comentando, y generando emociones, está padre, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Diana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!